Este va a ser un vídeo especial porque he hecho una prueba con audio y texto automáticos con inteligencia artificial. Vamos a ver qué tal nos queda y al final aquí en los comentarios podéis decirme lo que pensáis de este tipo de vídeos. Muchas gracias por vuestra atención chicos y vamos a empezar. Hoy vamos a ver cómo puedes generar correos electrónicos para tu gente con tu propio estilo de forma completamente automática. Para esto vamos a usar un par de herramientas. La primera, tus correos anteriores. Prepara al menos 5 correos que le hayan gustado a tus suscriptores. Vamos a usarlos para alimentar a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, para crear tu propio estilo de escritura, con tu voz, tu tono y tu forma de expresarte. Lo siguiente a usar son unos exclusivos prompt que te voy a poner aquí en el vídeo. Atento, no pierdas nada porque vamos a usar lo que se llama, apilamiento de prompt, o, prompt stack, ya que un solo Pro MT no te dará el resultado deseado. Por último vamos a crear una secuencia de correos para tu lista. Estos correos los descargas, los retocas un poco y ya los tienes listos para enviárselos a tus suscriptores. ¿Estás listo? Vamos allá. Bueno vamos a empezar. Lo primero enviado a mi lista de suscriptores. A continuación voy a entrar a ChatGPT. Darse de alta es muy sencillo, atento. Si no está disponible en tu país, no te preocupes. Puedes usar cualquier otro tipo de inteligencia artificial para este fin. Vamos allá. Ya estoy dentro y empiezo con el primer prompte P. Como yo creo en la conciencia de los objetos, primero le saludo y le digo lo siguiente. Hola, tengo una propuesta para ti. Quiero que analices los siguientes textos. Quiero que extraigas de ellos el tono y el estilo con los que están escritos. Le nombraremos el estilo, Betty Romerito. ¿Estás listo para empezar? Aquí me da su respuesta diciéndome que sí, que está listo. Y paso al prompt número 2. Copio mi primer correo y lo nombro texto 1 y le pongo este prompt. Analiza el texto 1. Me da la salida con el análisis del texto. Normalmente me da el análisis que le pedí. Tono y estilo. Pelo de la siguiente forma. Prompt 2. Analiza el tono y el estilo del texto 2 y muéstrame el resultado de tu análisis. Salida. Te da el análisis que has pedido con el tono y el estilo. Vamos a pasar el prompt número 3. Prompt 3. Con todo lo anterior. Describe el tono y el estilo de escritura de los textos. Le llamaremos el estilo, Betty Romerito. Te da la salida con el tono y estilo exactos de tu forma de escribir y de dirigirte a tus suscriptores. Es súper genial. Yo ya lo estoy usando para algunos correos. Me ahorro mucho tiempo y me divierto más. Bueno, pasamos al siguiente Pro MT. Ahora que ya tienes tu estilo, es momento de ponerlo a prueba. De modo que le pedirás esto en el prompt 4. Genial. ¿Podrías escribir un par de correos con el tono y el estilo de Betty Romerito? Salida. Te da los correos en tu tono y estilo. Quedan súper bien. Sobre todo si has, entre... Y aquí viene el súper bonus para ti. El siguiente prompt. El número 5. Es donde tú vas a pasar de un escritor de correos a un súper copy de los que ganan mucho dinerito. A mí, especialmente, me gusta Ben Settle, entre otros copies famosos. De modo de el prompt queda así. Puedes escribir tres correos más, con el estilo y tono de Betty Romerito, mezclados con el estilo de Ben Settle, agregando un poco de... Scar City. Salida. Te da los tres correos súper buenos que tú vas a descargar, retocar y subir a tu autorrespondedor. Ahora, como ya tienes tu estilo subido y nombrado, solo tienes que pedirte que escriba más correos o artículos o post o lo que tú quieras, con tu propio estilo. Si lo prefieres, puedes mezclar con el estilo de tu copy favorito y dar el salto a unos correos bien buenos. Como ves, no es complicado usar la inteligencia artificial para ahorrarte trabajo, mejorar tus habilidades y disfrutar en el camino, pero puedes usar cualquier otro como Jasper, Gruaitello o el que más te guste. Aquí abajo te voy a dejar el acceso a los prompt que he usado para que no tengas que estar buscando y escribiéndolos tú solo. Además, te recuerdo que tengo a tu disposición un arsenal de prompt para todo tipo de usos, también te dejo el enlace aquí abajo, en la descripción. Y, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo en el que hemos visto cómo puedes aprovechar a ChatGPT para ser un copy de los buenos. Te agradezco el tiempo que tomaste para ver este vídeo y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Gracias.